Tenemos el mismo presidente arrogante, despectivo, que se hace odiar por la gente, que a los tres meses que empezó su gobierno ya había perdido el apoyo de la gente. Y se da con una baja aceptación, con un rechazo mayoritario de la población. Los salarios están estancados y se dice que el Producto Bruto Interno, bueno, crece, no es que se dice que crece el Producto Bruto Interno enormemente, entonces es escandaloso que haya tenido una política tan antilaboral este gobierno que se dice, y el APRA que ser de centro izquierda, social demócrata, ha sido un gobierno absolutamente liberal, de derecha, completamente, algunos dicen que es la fe del converso, ¿no?, la de Alan García. Yo no creo en que sea ninguna fe de ningún converso, ¿no?, es simplemente la conveniencia de este señor que decidió aliarse con los grandes capitales porque él también quiere ser socio, y creo que ya a la larga es socio porque es un hombre que es muy rico aparentemente y nadie sabe por qué es tan rico, y entonces él ha gobernado como lo que es. ¿Nagún acierto al gobierno de García? Bueno, claro, no se puede negar que es un acierto que el país, la economía crezca, ¿no?, este, que, aunque no sé qué tanto tampoco, ¿no?, porque hablar de crecimiento ahora en el mundo ya resulta un poco insano, ¿no?, deberíamos buscar el progreso o el desarrollo humano más que el crecimiento económico, ¿no?, pero bueno, para un país pobre como el Perú puede ser lícito pretender seguir creciendo, ¿no?, pero si eso no significa que bienestar para la gente, para todos, sino para una parte nomás, ¿no?, altos ejecutivos y gente bien calificada que ha mejorado sus salarios, sus sueldos, evidentemente, y seguir postergando a las grandes masas campesinas del Andes, ¿no?, eso pues crea más división en el país, ¿no?, como decían antes, no se puede contar plata delante de los pobres, ¿no?, no se debe contar plata delante de los pobres, y el gobierno cuenta plata todos los días, diciendo que hay 20 mil millones de inversión, que hay este, qué sé yo, hay el producto interno de la construcción de tantos miles de millones, que las reservas son de 45 mil millones de dólares, es, bueno, y cuando estás contando la plata así, la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me toca, no?, hay una gran masa que está postergada, ¿no?, en su trabajo como caricaturista, ¿cuáles son, digamos, las ilustraciones que podrían describir, o que usted considera que podrían describir mejor, de repente, al gobierno de García? Tal vez esta que veíamos hace un rato, ¿no?, la del Perro del Hortelano, ¿no?, porque García ganó las elecciones, este, haciéndole la competencia humana a Humala en promesas reformistas, ¿no?, dijo, prácticamente todo lo que va a ser Humala lo puedo hacer yo, pero de manera responsable, yo soy el cambio responsable, o sea, el impuesto a las sobreganancias mineras, este, la desanfiliación de las AFP, incluso, sí, la revisión de los tratados de libre comercio, la anulación de la renta básica, hizo, este, la eliminación de los servicios, ¿no?, que son una de las formas de contratación laboral que más ha deteriorado los estándares laborales en el Perú, nada ha hecho nada de eso, y para rematar con broche de oro, tenemos Islay, ¿no?, en la semana previa a las elecciones, otro pequeño Bagua, que es exactamente, decir que después de Bagua, el gobierno de Alan García seguía con el mismo norte del Perro del Hortelano, ¿no?, ¿cómo es posible que un presidente de un partido, además, orgánico, con una ideología, se presente con un programa a las elecciones, y cuando es elegido, hará todo lo contrario, y no se tomó la menor molestia en explicar por qué no ha cumplido las promesas que hizo, ¿no?, entonces, eso desacredita, porque al elector le decimos cada vez que hay elecciones, ¿no?, toda la campaña educativa que se hace, ¿no?, hay que leer los programas de los candidatos, ¿no?, lea usted bien antes de votar, bueno, la gente leyó, y además escuchó al señor García el año 2006, ¿no?, que prometió todas estas cosas, ¿no?, y luego las promete y no las hace, entonces, ahora le vuelven a decir a la gente, lee usted los programas, yo podría decirle a usted, ¿para qué me mandan a leer?, ¿no?, para qué me mandan a leer los programas si los candidatos no los cumplen, y más aún, el señor García, como le dije, se ha permitido declarar en una de esas apariciones públicas que sí, pues, en campaña se prometen muchas cosas, ¿no?, jajaja, como si fuera cosa de broma, ¿no?, entonces, eso es desacreditar la democracia, ¿no?, felizmente yo creo que ojalá que todo el Perú no le ha creído, ¿no?, porque por lo menos ahora está votando consistentemente una gran parte del electorado por el cambio del modelo económico, ¿no?, cosa que ya lo hemos visto en las encuestas, ¿no?, había encuestas antes de las elecciones donde un tercio del electorado quería un cambio radical del modelo económico y otro tercio quería un cambio moderado, pero un cambio, ¿no?, hay quienes dicen que el modelo económico está bien, pero lo que está mal es el Estado, es que gracioso es eso, ¿no?, lo que está mal es el Estado, pero bueno, pues, ¿cómo gestiona, digamos, el Estado?, pero el modelo económico es el Estado, claro, esa es una idea un poco tonta, ¿no?, es decir, el empresario dice, bueno, yo acá tengo a los trabajadores con salarios de hambre, tengo el cholo barato, ¿no?, y eso no es mi culpa, ya que el Estado venga y ayude a estos cholos baratos que yo estoy explotando, qué gracioso, no, pues, señor, parte del modelo de la mejora de la sociedad también consiste en la mejora de los estándares laborales, de los salarios, de la gente, ¿no?, y no me digan con que este es un país de emprendedores, ¿no?, esa cantaleta, ¿no?, esa es la salvación de los liberales, no, no, es un país, no, señor, acá hay un 40% de la población que es asalariada y que si mejorara sus ingresos, como de hecho hay candidatos que prometen mejorarlos, por ejemplo, va a aumentar el sueldo a los maestros, ¿no?, algo elemental, se había hecho en el gobierno de Toledo, sin ser gran cosa, una mejora en el sueldo de los maestros, ¿no?, por citar solo un ejemplo de gente que gana salarios miserables, ¿no?, que no se condicen, pues, con un país bobiante, y este gobierno, Elan García, no ha hecho más que maltratarlos, tomarles examen de entrada para demostrarles que son unos burros, entonces no les aumentamos nada, ¿no?, y se pasan los cinco años, entonces, ¿qué cosa quiere que la gente se quede muy contenta?, era lo mínimo, mínimamente sensato, hubiese sido continuar con un aumento gradual de los salarios de los maestros, también dándoles capacitación y todo eso, ¿no?, pero lógicamente, sea quien sea, sea cual sea el nivel del maestro, hay un mínimo que un maestro tiene que ganar, ¿no?, por lo menos, pues, qué sé yo, tres mil soles, ¿no?, y generalmente, ¿cómo ha visto la prensa con el gobierno de García? No han necesitado a Alan García, a pesar de que ha tenido algunas cosas incorrectas con los medios de expresión que ha sido el cierre de Radio La Voz de Bagua, por ejemplo, también se cerró, la gente se ha olvidado una emisora en Pisco, poco después del terremoto, ¿no?, o sea, han habido cierres de emisoras que son unas manchitas también del gobierno de Alan García, pero no ha necesitado tampoco enemistarse más con la prensa porque tiene una gran, ha tenido una gran cantidad de medios de televisión, sobre todo, radio y de prensa también, muy favorables a su gestión, ¿no?, varios dueños de canales de televisión deben millonadas de impuestos al fisco y tratan de orientarse a ser hallagueros de cada gobierno con la esperanza, muchas veces muy bien fundada por lo que vemos, de que no se les cobre los impuestos que deben, ¿no?, y que no quieren pagar como todos los peruanos pagamos, ¿no?, entonces los canales de televisión de señal abierta, varios de ellos, muestran descaradamente un favoritismo hacia el gobierno que solamente se puede explicar por esa, y los gobiernos, cosa que está muy mal hecha, por supuesto, cada vez que sube un gobierno tratan de llamar a los dueños de los canales para ablandarlos diciendo te voy a cobrar los impuestos, ¿no?, y obtener de ellos que no cumplan con lo que debería ser su función, que es informar y ser críticos del gobierno, porque esa debe ser la función de los medios de expresión, ¿no?, y expresar el sentir de la gente. Pero hoy en este gobierno, como en otros también, hemos visto que la televisión ha vuelto a cumplir ese triste papel, ¿no?, los más asustaditos son ahora los mismos empresarios que hace cinco años, cuando tuvieron el susto de que Humala podía ganar hace cinco años, dijeron hay que redistribuir, hay que hacer un país más inclusivo. ¿Qué es lo que se hace?